Música Mira vamos a recibir al doctor José Plaza, cirujano plástico reconstructivo estético y maxilofacial Ah pero un hombre largo Terminó sus estudios Si Que tal doctor, buen día El título Los estudios Mira doctor Cuando uno le dan el título de cirujano plástico Que lo leen Todos los demás especialistas se ríen Porque el de nosotros es largísimo El otro es cardiólogo O salmólogo Cirujano plástico, reconstructivo estético Y maxilofacial Y todo el mundo dice diablo Usted le iba a preguntar 16 años Nada más estudiando Usted salió de la universidad Cuando mis amigos abogados Ingenieros Ellos ya tenían familia Ya tenían casa Yo estaba empezando Como el proceso Vamos a empezar por ahí Como el proceso Usted se gradúa de médico primero Primero estudia medicina Casualmente yo comencé a estudiar medicina Aquí en República Dominicana En los años 80 Yo me vine a vivir aquí en 1982 Y estudié en la universidad nordestana En San Francisco de Macorís Si Entonces yo estuve por allá en los años 80 Yo fui a la inauguración de Yudul Si alguien sabe Y ya las quitaron Ya las quitaron Imagínate el tiempo Ah porque usted ha sido cuerpo vivo doctor Usted Imagínate el tiempo que yo tenía aquí Después de ahí me regresé a Venezuela Porque nos tocó el primer control cambiario Eso fue cuando el gobierno de Luis Herrera Campis En Venezuela Nos redujeron la compra de dólares Y mi familia me dijo Mira no podemos seguirte manteniendo en el exterior Tienes que venirte a estudiar para acá Regresé a Venezuela ¿Cuántos años tuve estudiando aquí? Como tres años Tres años En Venezuela Después en Venezuela terminé mis estudios en la universidad de los Andes Me gradué de médico Después de ahí pasé a hacer el posgrado de cirugía general Y después el posgrado de cirugía plástica Entonces ¿Qué es reconstructivo, estético y masilofacial? La reconstrucción es la parte que tú haces de las personas que tienen alguna lesión Por ejemplo Cuando una persona que tiene mucho tiempo en una cama Le salen escaras ¿Han visto lo que es eso? Que le salen como unas úlceras en la piel Entonces nosotros le sacamos piel de otro sitio Y le tapamos ese hoyo Te ponen un cijero Los labios leporinos Entran ahí Eso también es reconstrucción Las personas que tienen algún tipo de lesión Por ejemplo por cáncer Que les queda alguna cicatriz fea Nosotros se las reparamos Eso es lo que es reconstrucción La parte estética todo el mundo la conoce Es lo que necesitamos Lo que más hace falta Después está maxilofacial En Venezuela Normalmente los cirujanos plásticos somos los que hacemos maxilofacial No los odontólogos como lo hacen aquí Aquí hay un posgrado para eso Que los odontólogos hacen una especialidad de maxilofacial Pero en Venezuela lo hacemos nosotros los cirujanos plásticos Y antes Todavía había una cosa que la quitaron del título Éramos cirujanos de mano También Ok Sí La cirujana de mano la hacían los cirujanos plásticos Pero reclamaron porque no salían la tarjeta No cabía No cabía Hay que ponerlo en la pared Había que hacer dos títulos Dos tarjetas Ten en la primera Y ten en la segunda Entonces los traumatólogos Se agarraron ese terreno Y se dedicaron Y hay un posgrado también especializado Solamente en cirugía de mano Bien Doctor Le voy a hacer una pregunta Inteligente Interesante Pero a la vez Una pregunta invertida En el orden Paso a explicar ¿Cuál es el protocolo a seguir Para una persona que se hace una cirugía Y debe llevar el tiempo de recuperación Dentro de los cánones científicamente Ya, 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 ya Ya, ya Tú me hubieras preguntado Después de que se opera ¿Qué te hace la recuperación? No tiene Veronte Se lo den Disculpe Está muy interesante la pregunta Y muy buena Y viene Eso es lo que quería Viene al cajón En las cosas que han pasado Últimamente Exactamente Mira Operarse no es Una cosa sencilla Todas las cirugías Tienen un riesgo Todas Hasta ir para el odontólogo Sacate una muela Que te ponga un implante Eso tiene todo un riesgo ¿Ok? Entonces El posoperatorio Es el tercer paso Hay tres cosas que tú tienes que tener en cuenta En una cirugía El preoperatorio Que es que tú estés sano Y que te hagas todos los exámenes Que debes hacerte para operar La cirugía en sí Y el posoperatorio El posoperatorio Tiene que ser Indicado O sea La persona El paciente Tiene que Tiene que hacer caso Todo lo que el médico le dice No No puede aceptar Que otra persona Que no es el médico Te diga Mira no Ponte esta crema No ponte esto Hazte lo otro Eso está mal Yo siempre lo entrego a mi paciente Y todos los médicos Se lo entregamos Una lista de cosas que pueden Y que no pueden hacer Tú no puedes ponerte A hacer oficio en la casa Tú no puedes ponerte a manejar Tú tienes que guardar reposo Tienes que caminar Tienes que tomarte tus medicamentos Tienes que bañarte Tienes que Tienes que Ir para la consulta Hacerte los drenajes linfáticos Posoperatorios O sea Hay una serie de cosas Que tú tienes que hacer Para que la cirugía Lleve A buen fin Por ejemplo Aquí se opera Hay mucho turismo De cirugía Aquí viene mucha gente de afuera Las personas que vienen a operarse Dependiendo de la cirugía Por ejemplo No se pueden montar En un avión rápidamente Que no Lo dijo tarde Lo dijo tarde En este momento Hay seis Seis operan yéndose Ahora mismo Seis Yo creo que la mitad De los aviones Las postases Dale Y la gente no toma La gente no toma en consideración Que eso es muy peligroso Porque acuérdate Yendo al tema ese De los problemas que han habido Hay una cosa que se llama Tromboembolismo pulmonar Ok El tromboembolismo es La movilización De un Puede ser De aire De un coágulo de sangre O de grasa En el cuerpo Que hace una obstrucción En una arteria O en una vena Ok Cuando lo hace en una arteria En una vena importante Tienes un Y que tiempo mínimo De recuperación Conlleva una persona Luego de una cirugía Mira Por lo menos dos semanas Por lo menos dos semanas Entonces cuando tú te montas En un avión Hay unos cambios De presión Dentro del avión Los aviones suben A una altura Que tiene que haber Un cambio de presión Dentro de la cabina Y eso hace que a uno Los líquidos Y los sólidos De nuestro cuerpo Cambien su estructura Yo no sé Si ustedes se han fijado Que cuando uno Está aterrizando Y tienes una botella De agua La botella de agua Se colapsa Se chupa Bueno Fíjense La próxima vez que se monta En un avión Lleva una botella De agua Por la mitad ¿Verdad? Y cuando el avión Empieza a descender Tú vas a ver Que la botella Se empieza a colapsar Le da frío Entonces Eso es porque El aire El aire de adentro Se perdió Por la presión Por el cambio De la presión Dentro de la cabina Eso nos pasa A nosotros también Pero nosotros No nos damos cuenta Porque es una cosa mínima Pero tú te das cuenta En la botella de agua Yo me miro Y realmente eso sucede Así mismo Los gases Dentro de nuestro cuerpo También se colapsan Y los líquidos Se modifican Y si tú tenías Un trombo O un Un poco de aire Que no estaba Movilizándose O estaba tranquilo Lo puedes alborotar Y puede irse para una arteria Y te puede hacer un taponamiento Y tiene una consecuencia fatal Adelante la tipa ¿Usted hace levantamiento de seno? No ¿Usted hace el cambio? Oye la pregunta El cambio de levantamiento de seno No Doctor Vemos muchos casos Donde las chicas Específicamente Somos más Ávidas A las operaciones Claro Se hacen varias A la vez Juntas Eso está correcto ¿Y en qué momento El doctor Tiene que decirle No, no puedes hacer Porque tú Como quieras Lo hace Esa es una pregunta No la de el otro Hay una cosa Que se llama El libre albedrío Cada quien decide Lo que quiere hacer Y En los médicos Está que nosotros Orientemos a los pacientes Y le digamos Las cosas Que deben hacerse Las cosas Que no deben hacerse Uno tiene que Aprender Eso no se lo enseña A uno en la universidad Eso a veces Uno Lo aprende a golpes O teniendo problemas Uno tiene que aprender A ver al paciente A saber Qué es lo que quiere Porque muchas veces Los pacientes Entran al consultorio Y no saben Lo que quieren Y uno es el que los orienta Tienen una idea Una fantasía Porque mi vecina Se hizo lo otro Porque mi prima Se operó Y quedó así A lo mejor Tú no te puedes hacer Lo mismo O no te va a quedar igual Entonces no hay un No hay un estándar Para las cosas Entonces cada quien Uno tiene que personalizar A cada paciente Y decirle lo que puede Y lo que no puede Hacerse muchas cirugías Juntas No es bueno Allí Por ejemplo Te hago mención Yo siempre hago mención De los Estados Unidos Porque es el El estándar grande Que uno tiene Aquí cerca En Estados Unidos Está prohibido Hacerse más de dos Intervenciones Dos procedimientos En una intervención Hay que hacer cinco Uff Sí El combo Ahora Tú te pudieras hacer cinco Pero son cinco cosas pequeñitas Por ejemplo Quitarle los cartílagos Halares de la nariz Cerrarle las Tienen las orejas rasgadas Por los aretes Te puedes quitar un lunar Y te puedes hacer Unos implantes mamarios Exacto Ahí hay una grande nada más Ahí hay una grande nada más Pero entonces cuando te haces Tres o cuatro grandes Ahí Es donde está el problema Esos pacientes Tienen que tener Una muy buena hemoglobina Tienen que tener Hemoglobina por encima de 14 Para poder hacer Varias cirugías juntas Porque vas a tener Una pérdida sanguínea Y eso Conlleva a problemas Tú que has pagado cirugía Adelante Con qué mijo Mire doctor Una pregunta De aquí se dan unos casos Lamentablemente Cada cierto tiempo De mala práctica Y cada vez que sucede Un acto de mala práctica Los doctores Los especialistas De la materia Dicen Lamentablemente Lo mismo Bueno Usted fue a tal clínica Y se operó con fulano Que no está certificado Si los que están certificados Saben quiénes son Y están organizados Se supone que saben Quienes no están ¿Por qué no toman una acción? Porque en el caso De los ingenieros Van en contra De quien hace construcción Sin ser ingeniero ¿Por qué ese gremio Y todos los médicos Estamos colegiados? Estamos colegiados Hay sociedades Hay sociedades Como la Sociedad Dominicana De cirugía plástica Que es un grupo Que es un ente Que regula Y que Monitorea Sí Tiene a todos los miembros Como cirujanos plásticos Donde nosotros ahí Lo que hacemos es Estar al día En los nuevos conceptos Los congresos Y se organiza Y es un ente Que te puede dar Voz De todos los cirujanos plásticos Aunque realmente Para ejercer Como cirujano plástico Tú lo que necesitas es Tener una certificación De la MESID Del Ministerio De Ciencia y Tecnología ¿Ok? Ellos son los que Porque Él es el ente regulatorio De todos los títulos En el país Y tener Y el Ministerio de Salud Es el que se encarga De poner las normas En todo lo que es El ámbito de la salud ¿Ok? Entonces Hablando de los casos Que han sucedido Todos son cirujanos plásticos Son cirujanos plásticos Reconocidos Todos estudiaron Cirugía plástica Algunos No son miembros Actualmente De la Sociedad Dominicana De Cirugía Plástica Pero lo fueron En algún momento Algunos están suspendidos Y siguen operando Eso de estar suspendido Eso es también Algo Subgénero Porque tú tienes El único ente Que te puede quitar A ti la licencia Es el Ministerio de Salud Exacto Si tú estás suspendido Por el Ministerio de Salud Tú sí no puedes ejercer O si un juez te suspendió Te inhabilita el juez Te inhabilita Exactamente Vamos a que la gente Tenga la oportunidad De hacerle preguntas Al doctor José Plaza Cirujano plástico Reconstructivo Estético Y maxilofacial Y no es de mano Porque lo quitaron Porque si no Te tuviéramos De llamar Comunícate con nosotros Al mañanero En el 809-333-1057 Desde el interior Sin cargos 1-809-200-1057 Y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 Buen día Saludo Buen día Tu pregunta brother Doctor Yo estoy interesado En realizarme Una operación De ginecomastia ¿Qué implica esta? ¿Y cuál es el tiempo De recuperación? Mira Una cirugía De ginecomastia ¿Qué es la ginecomastia? Es el aumento De las glándulas mamarias En el hombre El hombre tiene glándulas mamarias Como la mujer Pero atrofiadas No crecieron ¿Ok? Por toda la carga hormonal Masculina Y las mujeres Tienen una carga hormonal Diferente Y las mamas Si les crecen ¿Ok? En el hombre Ese crecimiento anormal Se puede realizar De dos formas O con lipoescultura Tú con una cánula Como si tuvieras Sacar la grasa Se saca la grasa De las glándulas Del pecho Del toras del hombre Se dibuja Por ejemplo Yo uso láser Eso es una cirugía Que hace que tú puedas dibujar Las líneas abdominales Puedas marcar los cuadritos Y puedas dibujar La forma del pectoral En el hombre Y le sacas la grasa Bueno Aprovechas Sacar la grasa De la cintura Y lo dejas bien Bien nítido ¿Qué tiempo de recuperación Tiene? Mira Como unos Cuatro o cinco días Es la recuperación De eso Tienes que usar una faja Como por un mes Un mes y medio Y ejercicio también Más o menos Como un mes y medio Vuelves a recuperar Segunda Hello Buen día Mañanero Pregunta More Doctor Es con situación A los precios Que tienen Los procedimientos Por ejemplo Yo sé que dicen Que los precios Porque ah Bueno Como la cirugía estética Es un lujo No una necesidad No es tema de salud Pero habemos personas Que si queremos Pero no llegamos A ese presupuesto Ustedes no tienen Como un plan O que se yo Algo Para Para que todas Podamos tener La oportunidad De darnos Un bono cirugía Un bono cirugía Mira En los Estados Unidos También en Venezuela Hubo una vez Bancos que te dan Crédito En Colombia Si te dan crédito Para eso En Estados Unidos Hay un montón de compañías Aquí hay un banco Que yo he comenzado A trabajar un poco Con ellos Les traje la idea Porque yo trabajaba En Venezuela En una oportunidad Con ese banco Con unas tarjetas De crédito Que eran para Cirugía plástica Entonces Tienes la facilidad De que puedas Pedir un crédito Y puedas Pagarlo Por cuotas La cirugía Última pregunta Para el doctor Hello Dale Hola Tu pregunta Una preguntita Yo tengo una diástasis Severa Entonces Quería preguntarle Al doctor ¿Esto es solamente Si puede suceder Con una Addominoplastia O cuál es Tu procedimiento Con ese tipo de casos Si La diástasis La diástasis De los rectos abdominales Son los dos músculos Que están en el centro Que pasan por alrededor Del ombligo Se llama La línea blanca O la línea alba Cuando las personas Son muy gorditas O después de los embarazos Ese músculo Se abre Eso se llama diástasis Cuando se separan Los músculos Se elongan Entonces Hay que hacer Una abdominoplastia Que tu despegas Todo el tejido Y esos músculos Se cosen Normalmente En una abdominoplastia Se cosen los músculos Así no tengas diástasis Porque hacer la diástasis Pegar esos músculos Rectos abdominales Te hacen sacar Un poco más de cintura Y entonces Esa es una de las cosas Que buscamos En esas cirugías ¿Cómo la gente Puede comunicarse Con usted doctor? Bueno Mi instagram Es dr De doctor José Luis Plaza Todo pegado Ese es mi instagram Y el teléfono De mi consultorio Es 809 540 8998 Y mi celular 829 862 6004 Muchas gracias doctor Gracias doctor Está frío con nosotros Está frío Está frío con nosotros Mátanos Mátanos Mátanos